en el evento se va a realizar marketing trends innovation expo el 26 de septiembre en el hotel riu de 8 y media a 5 y media 7 conferencistas todos internacionales con tres ejes temáticos marketing digital servicio al cliente y el valor de la marca el marketing ha sido de mucho impacto desde siempre y yo creo que ahora con toda esta tecnología y todo el tema del marketing digital tenemos que tomarlo mucho en cuenta va evolucionando y tenemos que estar actualizados